Muy buenos días a todos, en el día de hoy quería compartir con ustedes la palabra de Dios a partir del Evangelio de Juan que dice que Jesús estando con sus discípulos les dijo Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo, no se inquieten ni teman Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre Porque el Padre es más grande que yo Les he dicho esto antes que suceda para que se cumpla y ustedes crean Ya no hablaré más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo El nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como él me ha ordenado Levántense, salgamos de aquí Palabra del Señor En este día la reflexión la vamos a hacer en torno a la paz Esa paz que deseamos cotidianamente y que muchas veces se escucha en Necesito un minuto de paz, no encuentro paz, ¿cuándo voy a tener un poco de paz? Por eso hoy podemos hablar de la paz como una armonía Tiene varias vetas o colores Pero puede plantearse como un equilibrio de fuerzas antagónicas o contrarias Pero esto tiene bases muy frágiles Y es una paz que no es ni verdadera, ni duradera Ni es la paz que Dios nos quiere regalar Porque Dios, que conoce profundamente quiénes somos Porque Jesús fue uno de nosotros Sabe que nuestro corazón siempre está inquieto y no va a descansar Hasta que nos encontremos con Él Y que solamente vamos a tener paz Esa paz que nuestro corazón busca, verdadera, duradera Cuando nos encontremos con Jesucristo La paz no tiene que ver con que las fuerzas que son contrarias se equilibren Porque eso es una prosperidad que genera muchísimas injusticias No hay paz porque muchas veces hay abuso de los ricos contra los pobres De los que tienen poder contra los débiles De aquellos que ponen intereses particulares y egoístas por sobre los valores humanos Y muchas veces porque hay desprecio de Dios Y no solo de Dios, sino también de nuestros hermanos De esos hermanos que comparten la vida con nosotros Y que muchas veces son invisibilizados Como que no existieran O los catalogamos y tenemos apelativos ofensivos contra ellos Dios quiere que nosotros tengamos paz Y Jesús lo que viene a ofrecernos es en el fondo una armonía espiritual La paz que nos ofrece el mundo es distinta a la paz de Jesús Jesús nos quiere regalar una paz que en el fondo sea duradera Y que es distinta a la del mundo porque la del mundo es pasajera Y está unida a las cosas Tenemos paz porque nos fuimos de vacaciones Porque estamos en un lugar distinto Porque no tenemos el horario laboral Pero cuando volvemos esa paz ya se nos fue Tenemos paz porque pudimos conseguir algún objetivo Pero inmediatamente se presenta a otro Y esa paz como que se vuelve a perder Jesús nos ofrece una paz que está íntimamente unida a Él Es decir que la paz que Él nos ofrece Tiene que ver con que Jesús quiere hablar con nosotros Quiere ser nuestro amigo, nuestro compañero de camino Y que en el fondo Él nos ofrece una paz que está dada en medio de la adversidad El discurso que escuchamos recién de la palabra en la Biblia Lo dice Jesucristo teniendo como horizonte que viene la cruz Que Él va a ser traicionado por uno de sus discípulos Uno de sus apóstoles Que va a ser enjuiciado de mala manera Y que incluso va a morir en la cruz Sin embargo en medio de esa circunstancia que Él conoce Que es adversa Que es dolorosa Que no es la que uno está esperando Jesús nos ofrece su paz Paz que Él tiene Porque Jesús nos ofrece cosas que Él tiene realmente No son promesas Son cosas reales y verdaderas Él tenía paz incluso en medio de esa adversidad Y en medio de tanto dolor Y esa paz Él la quiere ofrecer A veces nosotros creemos que la paz Realmente está cuando tenemos un equilibrio en lo social En lo político, en lo económico Y muchas veces no tenemos ninguno de esos equilibrios Sin embargo hay una paz que Dios nos quiere regalar Y vuelvo a insistir con esto Porque necesitamos paz En este tiempo y en todo tiempo Jesús sabe que nuestro corazón y nuestra vida necesita paz Pablo, San Pablo, nuestro apóstol Fue un hombre que supo vivir de esta paz Y supo transmitirla Porque vivía con una fe profunda puesta en Dios Que le daba seguridad Que le daba muchas veces reposo Incluso en medio de los maltratos De la prisión De las persecuciones De todas las cosas que estaban en su contra Pablo no perdía la paz Porque la tenía puesta en Jesús Porque hablaba con Él Porque le ponía su vida en las manos de Él Por eso hoy la invitación es A preguntarnos Nuestro corazón tiene paz ¿Dónde encuentro paz yo? ¿Dónde la estoy buscando? Porque en el fondo Tengo que dejarme encontrar por el amor de Dios Por ese amor de Jesús Que quiere venir a mi vida Quiere hablar conmigo Quiere encontrarse en mi corazón Y quiere regalarme su paz Por eso La paz que Jesús nos quiere regalar Tiene que ser un anhelo para nosotros Jesús nos quiere regalar su paz No nos olvidemos nunca de esto Busquemos la paz en el encuentro con Él Dejémonos encontrar por su amor Y dejemos que su paz Inunde nuestra vida Para poder comunicarse a los demás Necesitamos también ser Transmisores de paz Hombres de paz Que construyen un mundo Guiado por el amor de Dios Por eso Les voy a impartir la bendición Que Dios los bendiga Que les regale su paz En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nos vemos La próxima semana